Soy el Mayimbe Fernando Villalona, dominicano soy, de la línea noroeste, quien le ha venido cantando toda la vida a su pueblo, bien a la mujer, a los niños, a la madre y a todos. Quizás cometí un error al decir que yo era guardia, pero ser guardia no es ningún delito, para mí es una honra. Me preguntaron qué yo pensaba de lo que estaba pasando en mi patria, que si yo estaba con la democracia. Yo les dije que claro, que mi país necesita mejor democracia, porque necesitamos todos los dominicanos que nos aclaren exactamente qué pasó con la Junta Central Electoral. Yo no recibo ni un centavo del gobierno, ni de Leonel, ni de Danilo, ni de Balaguer, menos de Trujillo. Yo a los 40 años que salí de las drogas, comencé a trabajar duro, 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 e hice mi familia, e hice mi pequeña fortuna que tengo. No tengo por qué hacerle un daño a ningún dominicano, porque no puedo. Yo amo mi país. ¿Cómo es posible que me cojan a mí en esa situación? Dominicano soy, de mis raíces no puedo olvidarme. Pa'lante, Santo Domingo, República Dominicana, pa' arriba.